bueno rambiutita os modo zombies el antiguo el legendario yo nunca le jugué yo jugué al otro al asedio de los no muertos que era como si en el mapa de digamos fue en los dos mapas de battle royal y bueno y armar las torretas y todo esto este es este se ve que era el clásico me imagino que tendrá cosas nuevas voy por el nivel 4 del pase de batalla como pueden ver pero el tutorial no lo jugué vamos a dejar plasmado el tutorial así que vamos a eso su acta de horror a esas malas criaturas que te ganan puntos intenta intercambiar esos puntos para obtener un arma ¡Zombies incoming! ¡Los monstruosidades que han rompido esta venta! Aparece y reparece Esto no solo bolstrece nuestras defensas pero te ganan los puntos usuales para abrir la puerta y explorar más áreas ¿A qué me dice? ¡Yo soy medio boludo! ¡Ah! ¡Vamos a abrir esto por 700! Usa una máquina de circo-cola escatada por todo el lugar Usa para comprar habilidades para mejorar los bebés refrescante, y se acostumbra a casi todos los efectos desesperados ¡No hay tiempo! ¿Qué tengo que hacer acá? ¡Qué mierda! ¡Double tap! HeДo Double tap! ¡Ah! ¡Y aah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Está en la que se acuerdan! ¡Aah! ¡Aah! ¡No hay que hacer! ¡Ah! 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 vamos a comprar un relaje cerramos vamos a seguir el tutorial vamos a seguir el tutorial abrir el potenciador recuerda que tu fuerza es más fuerte pero tu weapons son 2 y esa es toda la ayuda que tengo que dar el red es de 2 no olvides de explotar quiero decir, tu equipo tu equipo y ya está 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 bueno, perfecto subimos un nivel de pase de batalla con lo cual tenemos la torreta ahora ¿vale? que nos va a servir para jugar después en el modo extremo porque si no tenemos torreta o cosas nos cagan matando en modo extremo por lo menos a mí que soy malísimo bueno, ya abrimos esto acá que tenemos correo bueno, ese fue el tutorial estamos a 14 de octubre de 2022 rambiutita os rambiutita es señora es esto es el fin del precipicio